Integrantes de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en Oaxaca exigen a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes anular el proceso de licitación de 26 obras. Mujeres de San Lucas Chiavini demandan la nulidad de la elección en su comunidad, ya que los hombres de esta población les impiden acceder a un cargo. La Alianza Empresarial y Comercial de Oaxaca precisó que los créditos que han solicitado al gobierno federal ascienden a 10 mil millones de pesos para el rescate económico por afectaciones magistriales. El rector de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca presentó cinco denuncias en contra de quienes resultan culpables por la inestabilidad en la máxima casa de estudios. Candidatos de las planillas amarilla, morada y verde del Estehuapjo denunciaron que la planilla azul ha inflado el padrón con 150 personas más para las elecciones. El rector de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca